La biblioteca de la escuela se divide en dos, la primera división hace referencia a la zona física de la biblioteca en la que podemos encontrar los libros en papel, las publicaciones periódicas y también contamos con diferentes zonas para que el alumno y el profesor puedan trabajar en grupo o reunirse o simplemente leer y estudiar. Además contamos por supuesto con facilidades como ordenadores, fotocopiadora, escáner, zona wifi e incluso tenemos una zona de bending para que los alumnos y profesores puedan tomarse un café o un tente en pie. La otra parte es la biblioteca virtual que se puede dividir en dos, la primera es la zona de conocimiento abierto para lo cual la escuela dispone de un repositorio institucional denominado sabia que se puede encontrar en www.eoi.es barra sabia que contiene los proyectos fin de máster de los alumnos, la documentación académica y los vídeos. Además la escuela también cuenta con una mediateca y una wiki y una zona de blogs para que los alumnos y profesores pues tengan su propio espacio. En la otra zona de la biblioteca virtual dentro del aula virtual que está en www.eoi.es barra aula se puede acceder a las bases de datos externas que tenemos contratadas y que cuentan con información financiera de empresas, información de mercados, económica y también libros digitales. Además también contamos con el acceso a las principales publicaciones periódicas.